Con un acto que se llevó a cabo en la Casa Histórica, desde el IDEP distinguieron a 40 empresas con la marca Tucumán. Buscamos proyectarnos a nivel nacional, a nivel internacional y mostrar lo mejor que tenemos desde el punto de vista productivo, desde el punto de vista turístico y desde el punto de vista cultural. Un evento importantísimo que abre este año tan importante como los 10 años de marca Tucumán en el mercado. Creo que es algo importantísimo. Aprovechamos también para hacer una mención especial a todas aquellas personalidades tucumanas que por su quehacer tuvieron una actuación destacada en este año. Aprovechamos también la oportunidad para hacerle un merecido homenaje a las queridas copleras de Tucumán, a aquel patrimonio cultural nuestro que necesitamos revalorizarlo, necesitamos cuidarlo y por sobre todo valorarlo. Desde el lanzamiento de marca Tucumán, ¿cuántas han sido las empresas que han logrado este beneficio? Sí, hasta ahora estamos superando más de 500 empresas que son licenciatarias actualmente de marca Tucumán. Estamos trabajando en este año para hacer un lanzamiento y una migración de lo que es el sello de distinción a un sello de calidad, transformarlo en un sello de calidad. Con lo cual nos permitiría a nosotros entrar en un mecanismo de todas aquellas pymes, traccionarlas hacia un proceso de la mejora continua que nos permitan seguir manteniendonos competitivos en los mercados más exigentes del mundo.